¿Qué es la tuneladora Canigó? Fabricada en Alemania, la tuneladora Canigó cuenta con una longitud de 300 metros y una cabeza de corte de 4,3 metros de diámetro y 11,5 metros de largo. Es capaz de perforar hasta 30 metros diarios y puede trabajar tanto en roca dura como en zonas de fallas o de roca blanda. De los 64,5 kilómetros que componen la nueva línea eléctrica entre España y Francia, 8,5 atravesarán los Pirineos en paralelo a los túneles del AVE. Partiendo de la localidad francesa de Montesquieu, Canigó abrirá el lado norte del túnel, que tendrá 3,5 metros de diámetro. En el otro extremo, la tuneladora Alveres ya trabaja desde la Junquera. El resto de la línea de 56 kilómetros irá soterrada por el sistema de zanja para respetar el entorno natural de la zona. Debido a su longitud y características específicas, utilizará corriente continua en lugar de alterna como los sistemas eléctricos de España y Francia. Para transformarla, el proyecto incluye la construcción de una estación conversora en cada extremo de la línea, Santa Yogaia en España y Baixas en Francia. Dos enlaces de 1.000 megavatios de potencia que suponen un auténtico reto tecnológico. La nueva conexión permitirá a España aumentar el intercambio de energía eléctrica con Francia hasta los 2.800 megavatios, duplicando la cifra actual, que es del 3% de la capacidad de producción instalada. El enlace no solo mejora la seguridad de suministro, sino que permitirá a España exportar a Europa más electricidad procedente de la energía eólica. El enlace no solo mejora la seguridad de suministro, sino que permitirá a España exportar a Europa más electricidad con Francia. El enlace no solo mejora la seguridad de suministro, sino que permitirá a España exportar a Europa más electricidad con Francia. La la respuesta es del 2.000 aria, quearía a España aplicar a España ext nebenamour del que TEDx. La seguridad de suministro, sino que permitirá a España exportar a Europa más electricidad constante de la tecnología.